En este video les tengo noticias muy muy importantes, les quiero presentar amigos que está una ciudad en este momento aceptando aplicaciones para darles pagos mensuales de hasta 500 dólares para muchas familias, no se preocupen les quiero presentar todos los detalles en unos momentos, también les quiero presentar amigos una forma muy muy importante que les está llegando por correo 1099k a muchos de ustedes, bueno desafortunadamente y en este video se van a dar cuenta por qué digo eso y también amigos les quiero presentar el reporte oficial que se está dando en este momento de cuántos trabajos regresaron en el mes de febrero, les recomiendo no se despeguen y quédense hasta el final. Hola que tal amigos mi nombre es Jesse, en este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas cheques, estímulos económicos, noticias sobre la economía, bienes y raíces, si a ustedes les gustan estos temas suscríbanse en este momento, dejen un gran like, nos ayuda muchísimo. Antes de nada, nomás les quiero mencionar amigos, tengo un nuevo canal, un podcast con mi hermano, el link está en la descripción si se quieren suscribir allá y apoyarnos allá también, se los agradezco muchísimo. Y bueno vamos delicto a todos esos temas porque si amigos, tengo muchos temas que presentarles el día de hoy Empezando, tengo un rato que no les presento cuánto está el precio de la gasolina en este momento en los Estados Unidos Sabemos que el precio de la gasolina amigos, en este momento está subiendo lamentablemente y a lo mejor ustedes lo están notando donde ustedes viven, por ejemplo aquí en California, en Los Ángeles donde yo vivo la gasolina está subiendo una vez más. Pero nomás para que vean amigos, al precio nacional el promedio en este momento del precio de la gasolina está a 3 dólares con 44 centavos, ¿verdad? Bueno, hace un mes estaba a ese precio y ya había bajado, pero en este momento está subiendo una vez más, ¿ok? En California, nomás para que tengan una idea, California amigos lamentablemente sigue subiendo en este momento ya casi estamos llegando al promedio de 5 dólares en California, ¿ok? Muy, muy lamentable, pero se los presento amigos nomás para que vean qué es lo que está sucediendo en estos momentos Comenten abajo de dónde me miran y cuánto cuesta la gasolina donde ustedes viven Ahora vámonos al reporte brevemente de los trabajos, cuántos regresaron en el mes de noviembre, perdón, febrero Todavía no estamos en noviembre Las nóminas privadas aumentaron 242 mil, perdón, en el mes de febrero, mejor de lo esperado Las nóminas privadas en febrero aumentaron 242 mil frente a la estimación de 205 mil Y por encima de las 119 mil en el mes de enero, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa amigos que todavía hay muchos trabajos que están en este momento en la economía Pero al fin de cuentas amigos, lo importante para saber es que muchos de estos trabajos Más para que ustedes sepan dónde está la área donde están regresando los trabajos Es en el ocio y la hostelería lideraron el crecimiento del empleo con 83 mil incorporaciones Las actividades financieras agregaron 62 mil Mientras que la manufactura mostró una ganancia de 43 mil El informe llega dos días antes de que cuenten las nóminas no agrícolas del gobierno Que se espera que se muestre una ganancia de 225 mil trabajos Entonces amigos, esto significa que muchas áreas todavía tienen muchos trabajos en los Estados Unidos Yo sé que les he presentado, ¿verdad? Que muchos sectores sí están despidiendo a miles y miles de trabajadores, ¿verdad? Por ejemplo, Amazon, Facebook Muchos sectores en la tecnología están despidiendo miles y miles de trabajadores, ¿verdad? Tesla, por ejemplo Pero por lo menos en este momento en el área que les presento, sí hay trabajo Comenten abajo amigos, ¿cómo está la situación del trabajo donde ustedes viven? Porque a veces obviamente lo que viene afectando la economía o los trabajos es la área donde vives A veces hay muchas ciudades que están más fuertes que otras ciudades Así que quiero saber amigos, ¿cómo está la situación donde ustedes viven? Ahora amigos, déjales presento esta forma que les menciono del 1099K La verdad es algo muy, muy lamentable, ¿ok? Nomás para que ustedes sepan qué es esta forma 1099K, ¿ok? Esta forma 1099K la vienen recibiendo las personas en los Estados Unidos Cuando tú tienes transacciones más de 20 mil dólares Por ejemplo, en PayPal o Venmo, cosas así, ¿verdad? Que decir que tienes ventas, tienes transacciones más de 20 mil dólares Te llega a esta forma, debes que someter esta forma cuando haces tus impuestos Y técnicamente pagar impuestos sobre esa cantidad que te digo de dinero Que es 20 mil dólares, es lo normal, ¿verdad? 20 mil dólares Pero si recuerdan, nomás para darles más información Los demócratas, es algo bien ridículo lo que quieren hacer Este, quieran bajar los 20 mil dólares las transacciones a 600 dólares O sea, para poder monitorear a todas las personas Todas las transacciones, ¿verdad? Iba a ser algo increíble lo que quieran hacer los demócratas De los 20 mil dólares a 600 dólares Si hubieras tenido más, bueno, transacciones de 600 dólares Básicamente te iba a llegar a esta forma Y tú la debes que someter a los impuestos Para esta nueva temporada de impuestos Pero el IRS dijo, no, nos vamos a esperar otro año ¿Por qué? Porque el IRS obviamente no tiene el personal suficiente Para hacer este tipo de, o, bueno, revisar todos los documentos ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Decidieron que este año se iba a quedar todo normal Iban a ser 20 mil dólares Pero lamentablemente, amigos Muchas personas, de todos modos Al parecer están recibiendo esta forma Con las transacciones que tuvieron de 600 dólares ¿Ok? ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Les recomiendo, amigos Que, por favor, no se desesperen ¿Verdad? Entrénganle esa forma a la persona que hace sus impuestos Para que les pueda aclarar todo Ellos deben que saber y estar actualizados Con todo lo que está pasando ¿Ok? Llévenle esa forma ¿Ok? No se desesperen O no se asusten O no se preocupen ¿Ok? Se los presento Porque a lo mejor Más de uno de ustedes Ya va a recibir esta fórmula Y a lo mejor van a decir Pues, ¿qué es esto? ¿Ok? Eso es Espero que me haya explicado Pero, por favor, amigos Llévense a la persona que hace sus impuestos Ahora 500 dólares por mes a familias ¿Qué significa esto? ¿Qué ciudad? ¿Quién califica? Escuchen muy bien Miles de estadounidenses Han ingresado a una lotería Para recibir potencialmente Pagos mensuales De 500 dólares Durante un año Si cumplen con la elegibilidad específica Se recibieron en este momento Más de 2,700 solicitantes de familias De un solo ingreso En la ciudad de Long Beach ¿Ok? Entonces, esto es solamente Para la ciudad de Long Beach Aquí en California Para un nuevo programa piloto De esta ciudad Las familias Pueden recibir pagos Tan pronto como esta primavera Sin embargo, hay algunas cosas Que deben suceder Primero La ley de recuperación De Long Beach Es un dolor Respaldado por fondos De recuperación Federales y estatales Para pagar Iniciativas Económicas Y de salud Pública Para aquellos Afectados por la pandemia Según Corny Chatterson Generente Del programa El siguiente paso Es recibir O revisar Las solicitudes Y solicitar Más documentación A los residentes Para ver si son elegibles Una vez hecho eso La cantidad de familias Que van a venir calificando Para este programa piloto De 500 dólares por mes Van a ser 250 familias Para recibir dinero Y se elegirán Como quieren recibirlo Solo se eligieron Los residentes En el código postal De 90813 90813 Es la área Donde se están enfocando Porque esta área Vio la mayor necesidad Según las tasas De la pobreza Y los impactos De la pandemia Del COVID La mayoría De los residentes Son latinos Y aproximadamente La mitad De la población Vive por debajo Del 150% Del nivel De la pobreza Según el sitio web Long Beach Junto con los 500 dólares Al mes Las familias Elegidas También recibirán Cuidado infantil Gratuito Apoyo de transporte Y capitación Laboral La ciudad Se asoció Con una organización Sin fines de lucro Conocida como Fondo para ingresos Garantizados Para ayudar Con el programa Entonces amigos Ahí está Entonces Si viven en Long Beach Amigos Es para que ustedes Sepan que Familias Aplicaron para este Programa Obviamente Hay muchos requisitos Como se lo mencioné Mencioné hace un momento Las personas Que van a calificar Técnicamente Deben que estar Bajo El nivel De la pobreza De 150% Ok Son de las personas Más necesitadas Que van a ver Calificando Si quieren ver Cuáles otras ciudades Están recibiendo O aprobando Pagos mensuales Así garantizados Comenten abajo Yo puedo investigar Todo eso Para ustedes Espero Son todas las noticias Que les tengo En este video Suscríbanse al canal Prendan esa campanita De notificaciones Y bueno Nos vemos Hasta el próximo video